¡Juguemos a comparar! Compararemos estos tres objetos que hay en el Arca del Pacto con la presencia de Dios en la Tierra por medio de su Hijo. ¿Listos? ¡Listos! Volvamos a mirar dentro del Arca del Pacto. Los diez mandamientos. Por medio de ellos, Dios le enseñó a su pueblo a llevar una vida piadosa. Y aquí tenemos a Jesús. La Biblia lo llama el Verbo o la Palabra de Dios. Jesús también nos ayuda a llevar una vida piadosa. ¿Coincidencia? ¡La Palabra de Dios! ¡La Palabra de Dios! ¡Sí! ¡Coincide! ¡Bravo! Luego tenemos el Pan Maná del Cielo que ayudó a los hebreos a sobrevivir. Y por aquí tenemos... ¡A Jesús! ¡Pan del Cielo! ¡El Pan de Vida! ¿Coincidencia? ¡Otra coincidencia más! ¡Sí! Y por último, tenemos aquí la para sacerdotal de Aarón. ¡Nuevamente Jesús! ¡Claro! Jesús es nuestro sacerdote y además nuestro pastor. ¿Coincide o no? ¡Tres coincidencias! ¡Yupi!